El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 48 Estaba listo para dirigirme al desierto de Gerudo Marché a la atalaya de la región La cual no estaba muy lejos del punto desde el que partí Una vez llegué a ella, no fui capaz de ponerla en marcha No había manera Así que exploré los alrededores Adherí un contrapeso a un montacargas Y ayudé a Cagiel a ascender hasta la atalaya Este joven la puso en marcha Y pude obtener el mapa de la superficie y el de los cielos Había muy pocas islas Así que las exploré en primer lugar En una de las primeras islas que visité Encontré un nuevo santuario En la siguiente hallé un mapa en un cofre Y tras un interesante rompecabezas Obtuve una voluntad de los sabios en otro cofre Encontré otra tablilla en una isla Esta se precipitó al desierto Pero logré fotografiarla Al tratarse de la esquina suroeste del mapa Había otra isla circular con un crioc real Ya les tengo tomada la mano Y no me resultan demasiado complicados Siempre y cuando tenga arcos y armas de calidad Como recompensa en un cofre obtuve otra voluntad de los sabios Quedaba una última isla celeste en la región Se trataba de un nuevo laberinto flotante Preferí dejarlo para el final Ya que la cadena para completarlo Comienza tras superar el de la superficie Y termina en el subsuelo Así que prefiero hacerlo todo en orden Era el momento de explorar la superficie Y ayudar a las Gerudo Visité el Bazar Seken Al norte de la ciudadela En primer lugar Completé el santuario cercano Y hablé con las Gerudo allí presentes Basor quiso que la mostrase un arma Con un rubí adherido Fande me comentó que Por culpa de la tormenta de arena Apenas había visibilidad En el resto del desierto Y que habían aparecido unos monstruos extraños Muy resistentes a los ataques Adquirí ropas para soportar mejor El calor del desierto en la tienda de Saine Después me habló sobre una tienda secreta En la ciudadela Gerudo Ginelli me comentó que Si volaba muy alto La tormenta de arena no supondría un problema Y podría visualizar mejor el desierto Me dirigí entonces En busca de la ciudadela Gerudo Por el camino Me encontré a unas criaturas extrañas Que resistían mis ataques Se trataba de las criaturas De las que me habló Fande Las ignoré Y aproveché corrientes de aire ascendente Para elevarme Y visualizar mejor el terreno Gracias a estas corrientes Acabé llegando a la ciudadela Recorrí la ciudad de las Gerudo Y no encontré a nadie Tampoco estaba Riyu en su trono Ascendí a lo más alto Para completar el santuario Y continué explorando Entonces encontré un pasadizo subterráneo Bajo el palacio Haiba no me permitió el acceso a las catacumbas Regresé a la ciudad Y me crucé con Arleth Esta joven Gerudo Se dirigía a un pasadizo secreto Así que la seguí a escondidas Entró en una casa Y entré detrás Tras mover una mesa Encontré un acceso secreto a las catacumbas Quisieron expulsarme Pero Andine Les pidió que se retirasen Esta guerrera Gerudo Me contó que la tormenta Apareció de repente Hace un tiempo Y con ella Las extrañas criaturas Me dijo que Riyu Estaba entrenando En unas ruinas al norte Antes de partir Hacia donde debía Hablé con las Gerudo Presentes en las catacumbas Lotín me habló De unos monumentos De siete heroínas Me pidió fotos De estos monumentos Para descifrar Su significado Arreglé algún monumento Que me fui encontrando Y se lo mostré Pero primero quería ayudar A la tribu Y después Ya completaré Las diversas peticiones Cara Me pidió Buscar a la dueña De su puesto En otro momento La ayudaré Con la petición Por el momento Le adquirí Todas las diademas Para resistir el calor Y el frío del desierto Mientras exploraba Los túneles más profundos De las catacumbas Descubrí Una tienda secreta Utilizando infiltración Allí me hice Con unas botas Realmente útiles Para correr En la arena Y un conjunto completo Para soportar el calor Entonces me dirigí A las ruinas Al norte De la ciudadela Allí Me reuní Con Rillo Le conté Lo que había pasado En el castillo Me ofreció su ayuda Pero primero Había que acabar Con la tormenta De arena Y con los Gifdo Las extrañas Y resistentes Criaturas La ayudé A perfeccionar Su puntería Con los rayos Ayudándola Con mis flechas En ese momento Apareció Fande Y nos contó Que un grupo Enorme De Gifdo Estaban asediando El bazar Seken Así que tocaba Partir hacia allí Debo ayudar A las Gerudo Por culpa De la tormenta De arena Y los Gifdo Han perdido Su ciudad Si la recuperamos Me prestarán Su ayuda En la búsqueda De la princesa Celia De la princesa De la princesa De la princesa De la princesa Un saludo De la princesa CC por Antarctica Films Argentina